Tucumán Arde Las vanguardias artísticas dejan el caballete para pasar de la acción a la intervención. El proceso de Tucumán Arde es una nueva forma de hacer arte, colectiva y anónima, en busca de un nuevo público ajeno a la élite del campo artístico. Intelectuales y artistas de diferentes disciplinas proponían crear un fenómeno cultural. Los problemas sufridos por los cañeros y los sobereros de los ingenios tucumanos era uno de los puntos del plan de lucha de la CGT que los artistas apoyaron. 1968. La revolución del arte.